Llegamos hasta Maceo con otra mujer que viene a mostrar su emprendimiento, cosas maravillosas. Doña María Eugenia, háblenos acerca de su propuesta el día de hoy. Bueno, mi nombre es María Eugenia Quintana del municipio de Maceo, Antioquia. Hoy tengo el privilegio de encontrarme en esta feria, ya es la cuarta feria de Envigado, donde me he sentido muy contenta de mostrar mis productos de Chocolates La Palma. Chocolates La Palma es un emprendimiento familiar donde le generamos empleo a mujeres cabezas de familia y a los jóvenes, donde vendemos chocolate de mesa con clavos y canela, chocolate de mesa con sabor a café, chocolate de mesa con endulzante de stevia, chocolate con clavos y canela, chocolate solito. Y adicionalmente vendemos chocolate rellenos con fresa, con mora, con piña, con maracuyá, con cereal. En el final hacemos chocolatinas al 80% y al 60% y hacemos la chocolatina blanca. Hacemos trufa de chocolate y adicionalmente vendemos el nid de cacao, que sirve para los triglicéridos, para el colesterol, para la migraña, para el estrés y para desinflamar articulaciones. Y también se come con yogur griego que viene el de uno. ¡Qué delicia! Aquí podemos mostrar también este emprendimiento que hay, yo soy de Chocolates La Palma, pero tenemos otro emprendimiento de Don Iván Torres que está en el municipio de Maceo, Antioquia, donde tenemos un vino espectacular que es el murcilago de cacao y el vino de carambolo. Se hace, es espectacular el vino, se lo recomiendo, lo pueden encontrar en el stand del municipio de Maceo, Antioquia. Somos emprendimientos patrimoniales donde nos gusta seguir participando en esta feria. Le damos los agradecimientos a todos los organizadores, a Don Gustavo, a todo el equipo de trabajo de él, y a la Secretaría también y a la Alcaldía de Envigado. Dios los bendiga y ojalá que no sea la última vez, sino que sigamos participando muchas veces. Ya saben pues, María Eugenia nos contó todo, los está invitando porque todavía hay tiempo de que vengan a degustar estas delicias. Tenemos todavía. Muchas gracias mi reina. También mi reina. Gracias.